Desde el Valdés le demuestra su gran amor a su marido con una suma muy grande de dinero para pagar sus deudas ¿De qué se trata todo esto? Pues si quieres saberlo te lo vamos a contar en tu lugar favorito Famous Close Up Bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte absolutamente de todo lo que está pasando Con la farándula mexicana Y en esta oportunidad te traemos una noticia sacadita del horno Claro que sí porque aquí te traemos pues lo mejor de lo mejor Y es que el día de hoy nos enteramos que Greta el Valdés le estaría regalando una suma millonaria a su esposo Para apoyarlo en todo el tema legal que está enfrentando Y así como lo escuchas pues la famada actriz mexicana que no gana un gran sueldo como el de Sofía Vergara U otras actrices latinas de Hollywood Y también tendría que sostener a su familia pues le estaría dando nada más y nada menos un millón de pesos A su esposo Leo Clark el cual se encuentra en este momento en Suiza Enfrentando una situación legal que tendría que pagar 7 millones de pesos Porque en algún momento en el pasado pues él estafó a una gran empresa transnacional con la que trabajaba Le robó alrededor de 700 mil francos suizos Ustedes se imaginan la magnitud de este dineral Pues para que te enteres de todo el chisme completo Esto nada más y nada menos lo hizo con ayuda de una de sus exnovias Pues se pusieron a falsificar un montón de tarjetas de crédito de la empresa donde él trabajaba como contador Y así pues fueron sacando muchísimo dinero sumando pues esta gran cifra de los 700 mil francos suizos Los cuales en este momento él tiene que pagar pues esa cantidad Greta de Valdez le estaría regalando ofreciendo pues un millón de pesos para que baje Para que baje esa suma de los 7 millones de pesos Es un gran amor y tal cual como la distancia tal cual como es la situación actual en la que vivimos Esperemos que perdure a pesar de esas circunstancias en las que se encuentren Y que la distancia pues no rompa ese amor Porque lamentablemente amigos Greta está en México y este señor se encuentra en Suiza actualmente Cuando salió a flote todo este problema en el que se vería envuelto el esposo de Greta de Valdez Pues lo primero que se asumió en los medios de comunicación donde salió esta noticia Es que Leo Klerk estaría preso en Suiza También pues corrió el rumor de que este problema le estaría también salpicando a la actriz mexicana Sin embargo a pesar de un largo tramo de silencio por parte de la actriz mexicana Pues ella saldría hablando y aclarando toda la situación Y diciendo que su esposo pues en este preciso instante no estaría preso A pesar de estar enfrentando pues la justicia suiza Pero si estaría detenido en Suiza ya que su madre Es decir la suena de Greta de Valdez Estaría enfrentando una enfermedad bastante dura Ya que hace unas semanas le amputaron una pierna Y también le cambiaron una vena Lamentablemente sumado a todas estas condiciones de salud Por parte de la madre de Leo Klerk Se le sumó nada más y nada menos que se contagió de la afección respiratoria Por lo cual pues la dura situación que estarían llevando la familia Leo Klerk Y la familia de Greta de Valdez va mucho más allá de temas legales Sino que también implicaría una preocupación por perder a un ser querido En medio de toda esta tragedia Lamentablemente pues sabemos que hasta el momento La situación no ha avanzado positivamente para Leo Klerk Sino todo lo contrario Por otra parte también sabemos que la imagen de Greta de Valdez Estaría en juego acá Ya que estar con una persona que está enfrentando pues temas legales bastante serios Estaría perjudicando directamente a la actriz y su imagen Al estar con una persona que no está bien parada Ante los medios de comunicación ni ante la sociedad Así que amigos hasta aquí llegamos en Famous Close-Up Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!